¿Como es suyo? ¿No? ¿Ya subiste? ¿Es una? ¿Lo mozco? ¿Alguna? ¿Como es suyo? ¡Vamos! 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 Yo te digo que no se puede, si se puede. Va, eh, todo. Sube la mano. Vamos. Sube la mano, güey. Vamos. Vivo, eh. Vivo. ¿Cómo está? Eso, una fuerte. No, 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 no. Cabecea nomás. Sube la super y ganja. Opa. Y ganja. No, pa. No, pa. No, pa. Vivo, voy. Lo que pasa, te voy a tirar las cabecetas ahí. Me tiramos el gancho y volaré. Ahí está. Uuu. Ahí va. Uuu, uh, uh, ah, ah, eso. Uuu, uh, ah, ah, eso. Uuu, uh, ah, ah, eso. Uuu, uh, ah, ah, ah. Uuu, uh, ah, 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 eso. Vamos, bien. Por favor, ya le vamos, da aquí. ¡Ah, ah, ah!